Con el mayor gusto, paso a dar respuestas a las preguntas que me hace la hermana Beatriz. Deseo, ante todo, que su libro salga muy pronto, el título que dice va a usar me parece extraordinario, maravilloso, enigma femenina. La mujer, indudablemente, tiene los mismos sellos del hombre. Si estudiamos cuidadosamente la palabra Elohim que figura en la Biblia, hallaremos que es un nombre femenino con una terminación plural masculina. La traducción exacta de tal nombre es Dioses y Diosas. Una religión indiosa se encuentra a mitad del ateísmo materialista. Porque siendo Elohim, o mejor dijéramos los Elohim, seres andróginos divinos, es decir, Dioses y Diosas, si suprimimos el aspecto femenino de los mismos, el resultado será, pues, la mitad suprimida en el nombre de la divinidad. Es decir, el resultado, nos colocaríamos en la mitad del camino del ateísmo. No se pueden suprimir a las Diosas de ningún culto religioso, porque la divinidad en sí misma es masculina y femenina a la vez. Podemos sentar como corolario que la mujer tiene los mismos derechos del hombre, y que no es posible la autorrealización íntima del sexo en la unión de las partes separadas, hombre y mujer. Ambos, unidos, mediante el sexo, obstituyen en sí mismos una criatura inefaura, un Elohim creador. La mujer jamás podría ser como muchos sientan equivocadamente, un mero útero con pierna. Obviamente, quienes hablan así, demuestran su lubricidad, su degeneración, su morbo pasionario de tipo sexual. No está de más recordar con gran énfasis que, además del centro sexual, existen en el organismo otros centros. Recordemos al intelectual ubicado en el cerebro, al emocional, en el plexo, en la región del ombligo, al centro motor, en la parte superior del espinador saludo, y al instintivo, en la parte inferior de la misma. Así pues, no solamente existe el centro de la generación en la criatura femenina, incuestionablemente, también existen otros centros. Por lo tanto, la definición dada por algunos lujuriosos considerando a la mujer como un simple útero con pierna, además de ser, como ya dije, morbosa, e inhumana, indica también soberbia y orgullo en aquellos varones que la han formulado tan torpemente. no me parece en modo alguno que el vehículo femenino sea cármico. El cuerpo femenino indudablemente representa al aspecto pasivo creado de los divinares. Ya dije, y lo repito otra vez con entera claridad meridiana, que Elohim es dioses y diosas. Si el aspecto masculino de Elohim tiene derecho a tener cuerpo físico, también el aspecto femenino del divino tiene derecho a tener un cuerpo físico de tipo femenino receptivo. ¿No? Que haya pasiones animales es obvio. Y tanto hombres como mujeres tienen las mismas pasiones animales. Téngase en cuenta que el ego es siempre ego. Algunas veces retornará, regresará, se reincorporará en cuerpos masculinos y otras en vehículos femeninos. Por lo tanto, siempre es el mismo. Si en un cuerpo manifiesta sus pasiones desde el ángulo de vista puramente masculino, el otro la es expresada desde el punto de vista rigurosamente femenino. La mujer tiene poluciones nocturnas, aunque muchos no lo crean. Claro, un sueño erótico produce polución. Mujeres que han pasado por tales expedientes nocturnas saben muy bien que la polución femenina es un hecho y hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. la menstruación no podría ser karma jamás. Es así supongan estar equivocados radicalmente. Debemos recordar con gran énfasis a las gentes de la antigua Lemuria otro la situada entre las embraves y las zonas del océano pacífico donde todos los seres humanos éramos hermaproditas. No hay duda de que aquellos gigantes aquellos colosos tan hermosamente representados por algunas esculturas de la isla de Pascua tenían su menstruación la parte femenina ovulaba aquellos óvulos venían al mundo ya fecundados por el principio masculino pues repito las criaturas todas llevaban en sí mismas los aspectos masculino y femenino era la época en que la humanidad se reproducía por el sistema de gemas y on es el mismo sistema de las aves la criatura se forma dentro del huevo y después el desierto tiempo rompe el cascarón y leña la existen la criatura que nacía se alimentaba del padre y madre esa era la edad de oro esa era la época en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel entonces no existía ni lo mío ni lo tuyo y todo era de todo y cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor algún entonces quien sabía tocar la lira estremecía al universo entero con sus más subrimes melodías la lira de orfeo todavía no había caído sobre el pavimento del templo hecha pedazos cuando la humanidad ya se separó en sexto supuesto todo cambió el huevo expedido por el ovario nació ya sin fecundación puesto que el principio masculino se había divorciado del femenino entonces necesaria la cooperación para crear esta además recordar las grandes peregrinaciones que desde remotos lugares se hacían hasta los templos sagrados los kumaras dirigían aquellas procesiones misticas el acto sexual se verificaba dentro de los patios empedrados de los templos del sedio la humanidad se reproducía por kriyasaki es decir la voluntad y el yoga nadie cometía el crimen de extraer de su organismo el esperma sagrado un sospermo podía escaparse en cualquier momento para hacer fecunda una matriz por la criidad no existía el dolor en el parto los niños nacían sin que la madre estuviese que suplice afortunadamente mis caros hermanos llegó el momento en que la gente baleada dijeran por ciertos principios tenebrosos que pululaban en la atmósfera del mundo se dedicó a la fornicación animal entonces cuando la gente fueron expulsadas de los templos de misterio eso quedó como tradición en los libros sagrados por eso es que se dice muchas veces que Adán lleva por un arrojado del paraíso terrenal la menstruación no puede ser carna el aspecto femenino separado del masculino siguió mentón lanzando al exterior el óvulo solo que ya sin precultación no puede ser carna pues una función natural eso me vampirizo se dice que muchas mujeres son vampirizadas no miedo que hay vampiros sexuales y los hay los dráculas que hoy seguirán existiendo lo que es normal el mundo lo que abunda por doquiera por aquí por allá y acuyá es de lo que comúnmente se llama artías bien debemos recordar nosotros las aventuras de los troyanos con esas famosas calchones de que nos hablará Vicillo el poeta de Mantúa en su obra extraordinaria titulada en neida no hay duda que cuando tales magas negras desde cuando tales calchones ponen su cuerpo en estado de gino pueden transportarse a distintos rincones de la tierra y tienen enemigos enemigas cercanas a ellos y los muertos la mordura aparece más tarde como una mancha negra en tal cual parte del cuarto es decir donde hubiese sido mordida así pues propiamente no se trata de vampirismo sino de calchones y artillas eso es todo a esas se les denomine brugas es algo muy común cualquiera lo sabe que se les denomine ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!